Bueno amigos, después de 10 horas de viaje, al fin nos encontramos en Acayucan, Veracruz, solita. Una salchicha alemana. Ahora salimos de la habitación. Ahí sí vemos las habitaciones del hotel. Buenos días familia, ¿cómo amanecen? ¿Cómo estamos? Aquí nos encontramos. Tienen que ver la primera parte del video que fue llegar de Mérida hasta aquí a Acayucan. Nos encontramos en Acayucan, Veracruz, próximos para salir hacia la Ciudad de México, haciendo una parada en Córdoba. Aquí ya tenemos las provisiones, el desayuno, solo vamos a cargar combustible y continuamos. Aquí está Mari desayunando, aquí está la jefa próxima a desayunar. Ahí está chapata melancólica porque va a dejar Acayucan. Cami está dormidita. Entonces, ahorita continuamos el viaje hasta la Ciudad de México. Quédense para que sepan cuánto cuestan los peajes y cuánto gastamos de gasolina hasta la Ciudad de México. Podemos apreciar, no hemos ni siquiera avanzado un minuto saliendo de Acayucan y ya tenemos el primer, el primer Acacete Cuota. Acabamos de salir de la primera Acacete Cuota y fue un total de $142 pesos. Vamos rumbo a la Ciudad de México con una escala en Córdoba, Veracruz, donde también se dan los cafés. Así que vamos para allá. Caseta de cobro de Cozamaloapan yendo hacia Córdoba. Esta es la caseta más cara que hemos pagado de Cozamaloapan. $236 pesos. $236. Bingo. La naturaleza nos empieza a regalar paisajes espectaculares. Al fondo tenemos el famosísimo pico de Orizaba. Una punta nevada bien chévere. Ahorita vamos a volar el dron para ver unas imágenes un poquito más arriba del pico. Nuevamente nos acercamos. Vamos a otra caseta de cuota. Esta es de... Ahorita les decimos el precio. De automóviles de $118 pesos. Bueno amigos, acabamos de llegar a Córdoba, Veracruz. Estamos haciendo una pequeña escala antes de continuar el viaje. Nos encontramos en la Plaza de Armas o la Plaza Grande o el Palacio o el Parque Principal. Ahorita vamos a conocer un poquito este lugar. Aquí estamos junto a la iglesia o la catedral. Ahorita vamos a hacer unas pequeñas tomas del lugar. ¿Cómo ves? Muy bien. Y vamos también a comprar cafecito. Que ya entramos a la parte de donde se da el café acá en Veracruz. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ahorita nos tuvimos que ir corriendo porque dejamos el parqueado, el carro aquí en la Plaza Central y la policía nos está quitando. Así que vamos corriendo. ¡Gracias! Nos encontramos en un lugar que se llama Café Bola de Oro. Aquí vemos los diferentes granos. Ahorita vamos a ver qué tienen para ofrecernos y poder continuar el recorrido. Ok, en café Bola de Oro nos están sirviendo un café Honey. Aquí tenemos este café que es así, me dijo que es dulce, ¿no? Es así medio... Es dulce porque se corta la cereza en dulce, o bueno, cuando ya está dulce, y por eso nos da esa dulzura en el café. Ok, correcto. Es 100% harapia. Entonces, este café te lo es en grano, te lo pueden moler y también te lo pueden servir ya sea en este tipo de bolsa, en una bolsita de manta y adicional tú lo puedes poner en una latita. Esta cafetería la tenemos ubicada aquí contra esquina del Parque 21 de Mayo, que es la plaza principal, donde está a un costado de... pues supongo que este es el Palacio Municipal. Entonces, es el Palacio Municipal. Aquí vemos la cafetería. Tiene galletas, tiene pasteles, también tiene para venir a tomar, te pueden moler acá tu café. Puedes venir a tomarte un cafecito. Es una cafetería que se ve muy coqueta, me gustó. Pero pues nosotros venimos de pise y corre, entonces aquí nos encontramos. Nos vamos a llevar unas cositas para comer y picar en el camino. Y bueno, ahí está Mari, Camila, Chapata, ahí en el carro. Entonces, continuemos. Bien, como todo principio, todo tiene su final. Aquí ya estamos saliendo de Córdoba para buscar la autopista hacia México. Parada rápida, pero bonita. Compramos café, nos tomamos la respectiva foto, súper rápido. Nos quitó la policía del centro donde estábamos estacionados. Pero ya estamos saliendo. Entonces, vámonos. Aquí ya empezamos a ver nuestros letreros hacia nuestro destino. Y aquí nuevamente encontramos lo que tenemos durante el trayecto, que son las casetas de cuota, de peaje, de cobro. Aquí vamos a agarrar una que va hacia la Ciudad de México y Puebla. Aquí vamos a encontrarla. Está a unos 500 metros. Y aquí vemos estas iglesias. No sé si alguna vez vieron la polémica que hubo de la luz del mundo. Que un man no sé qué hizo y demás. Aquí está el trailer tapándonos, pero aquí tenemos esas iglesias. La luz del mundo. Lo que acabamos de pasar fue de El Fortín. Y por la cantidad de $34 pesos. $34, $34 pesos. Continuamos. Nos encontramos en este momento en las famosas cumbres de Maltrata. Ahí tenemos a dos aventureras. Una miniatura y la otra, la mamá de la miniatura. ¿Cómo está Maltrata? ¿Cómo lo ves? Muy lindo. El otro. Muy lindo porque se va uno rodeando las montañas y subiendo las montañas. Excelente. Aquí estamos haciendo una parada técnica. Aquí vemos cómo van pasando los carros que van todos hacia el centro del país. Puebla, México, a todos lados. Jefe. Y vemos cómo van hacia subida. Allá al fondo. Vemos las cumbres, cómo van subiendo los carros. Ahorita les voy a dejar una imagen con el dron. Cómo se ve esa subida bien bacana. Continuaremos el viajecito hasta la Ciudad de México. El coche se ha portado bastante bien. Venimos a buen ritmo, buena velocidad. Son apenas las 12.20. Calculo que a la 1 y media, 2 de la tarde, primero Dios, ya estaremos en la Ciudad de México. Entonces, continuamos el viaje hasta CDMX. Acá está. Después de haber pasado las cumbres de maltrata, ahorita llegamos a otra caseta de cuota que se llama La Esperanza. Vamos a ver cuál es el costo de esta para continuar hacia Ciudad de México. En la caseta de cuota de La Esperanza, el total de esta caseta fue de $145 pesos. $145. La caseta que acabamos de pasar de Amozoc tuvo un costo de $75 pesos. $75 pesos. Estamos a 21 kilómetros de la Ciudad de Puebla y a $141 de la Ciudad de México. ¡Vámonos! Realmente nos sorprende otra caseta de cuota que va hacia Ciudad de México. Este peaje se llama Libramiento Elevado Puebla. Yo no sé si vamos a estar por un segundo piso. Costó $68 pesos. ¡$68! ¡$68! Buenas tardes, ¿cómo va el servicio a bordo? ¿Todo bien? ¿Qué tal la dormidita? ¿Qué tal la dormidita? ¿Qué tal la dormidita? ¿Qué tal la dormidita? Podemos ver cómo estamos atravesando la Ciudad de Puebla. Puebla de mil amores. Y como cosa rara, les presentamos otra caseta de cuota de San Martín Texmelucan. Ya esta es más cercana para entrar a la Ciudad de México. El costo de esta caseta de San Martín tuvo un costo de $44 pesos. ¡$44! ¡$44! Continuamos hasta la Ciudad de México. ¡Vaya! Llegamos a otra caseta de cuota de San Marcos. Vamos a ver el costo de esta caseta. ¿Qué esperamos? La caseta de San Marcos, ya casi por llegar a la Ciudad de México, tuvo un costo de $140. ¡$140! ¡$140! Bueno, finalmente estamos entrando a la Ciudad de México. ¡Woohoo! Al Distrito Federal. Oficialmente. ¡Ay! Nos encontramos entrando a la Calzada Ignacio Zaragoza, que esta es la que es parte del corriente de la Ciudad de México, que viene entroncando de la Autopista México-Puebla. Estamos al oriente de la Ciudad de México. Ahora vamos rumbo al centro. Esto es la Calzada Ignacio Zaragoza. Aquí a nuestra izquierda, si miramos mucho, luego les dejo un mapa, está la Correccional y Santa Marta, Catitla y las cárceles que están aquí en la Ciudad de México. Aquí tenemos unas líneas del metro. Aquí está, a Catitla, como les dije, Santa Marta. Y ya estamos yendo hacia el centro, a la calle de Bucareli. Amigos, hemos llegado finalmente al Airbnb. Bueno, entonces hagamos de cuenta que aquí entramos. Aquí está Chapata. Aquí está. Buenas tardes, bienvenidos. Sean todos a nuestro hogar temporal por las próximas... Menos de 24 horas. ¿Ve está? Aquí está, bueno, aquí está como un mueble. Un sofá cama. Un sofá cama. El comedor aquí, el host nos dejó pancito y unas cositas así como de la noche mexicana. La cocina con estufa, lavaplatos, nevera. El área de servicio donde está la lavadora, el calentador. Y aquí hay un área como para hacer ejercicio. Está el baño. El primer cuarto que tiene dos camas y esta de acá abajo también se puede desplegar y sale otra cama. Y esta cama con una... Este cuarto con una cama matrimonial. Y nos ofrecieron también el corralito para la bebé. Y este cuarto tiene acá un balconcito. Por Airbnb, por acá abajo les vamos a dejar el link por si lo quieren rentar. ¿En cuánto está esto? Mil setecientos y cachito de pesos que equivalen a unos mil, son cincuenta, setecientos. Son como unos, como unos sesenta y cinco a ochenta dólares. Por noche. Por noche, sí, sí. Sí, lo escogimos porque queda cerca a Relaciones Exteriores que es donde yo voy a hacer el trámite de la actualización. Que eso se lo voy a compartir en otro video. Y también porque es pet friendly. Entonces, es pet friendly. Entonces, este es el de Airbnb en donde no estamos quedando hoy. Bueno, ya estando en la Ciudad de México, en nuestro apartamento por Airbnb, que aquí abajito les vamos a dejar la descripción, pasamos a la comedera. No podían faltar los clásicos y deliciosos tacos de suadero. Seis, cinco por treinta pesitos. O sea, seis pesos cada taquito. Aquí tenemos, estos son campechanos. Y aquí tenemos unos campechanos. Los primeros fueron de suadero y estos son de campechanos. Cinco tacos por treinta pesos. O sea, estamos hablando a seis pesos cada taco. Aquí vemos unos, aquí vemos los otros. Ya. Y no podía faltar lo que anhelamos nosotros que vivimos en Mérida para probar las veces que tenemos la oportunidad de venir acá. Que es una torta de milanesa con quesillo. Con chipotle. Chipotle. Muy delicioso, muy delicioso. Como aquí comentamos, tenemos nuestra torta milanesa con quesillo. Con chile chipotle. Aquí tenemos unos taquitos. Este es un taquito de suadero y el otro es un taquito de campechano. Probamos. Probamos. Aquí con su respectivo refresco. Continuamos la comida-cena. buenos días amigos nos encontramos en la ciudad de méxico aquí en el barrio chino este barrio chino que está ubicado en el centro de la ciudad está justamente en frente de la alameda central aquí tenemos la alameda atrás mío también está el palacio bellas artes tenemos aquí una de las fachadas de este barrio chino pues ahorita la actividad apenas va a comenzar este es el bar uno de los barrios chinos más pequeños que hay en todo el mundo con apenas dos cuadras nada más de chinos locales de comercios estos locales fueron de los primeros asiáticos que llegaron aquí a la ciudad y bueno lo has han heredado primos y familiares fueron poniendo negocios por lo tanto la gran mayoría de estos negocios son de familiares y son competencia unos de otros vamos a esperar unos minutos más para ver qué podemos encontrar dentro del barrio chino y probar algo de de asia en méxico bueno ahora vamos a probar los famosos panes al vapor en el barrio chino de la ciudad de méxico escuchen ese sonido típico de acá bueno continuamos con nuestros panes al vapor aquí estamos probando unos panes en una calle del barrio chino y aquí vemos que tenemos los seis panes al vapor tenemos uno que es de zarzamora ese que es de nuez este que es de plata con chocobanana este que es chocolate abuelita este que no me acuerdo de qué y este es de un poco de no sé qué ahorita los vamos a probar los vamos a compartir aquí en familia con todos a ver vamos a probar y veamos qué tal es el sabor de estas cosas voy a probar el pan al vapor de sabor chocolate abuelita vemos que aquí tiene toda la barra de chocolate me puede dar un litro de agua caliente por favor para hacerle la infusión de una vez muy rico muy rico este voy a probar aquí el de este es de guayaba que me llamó mucho la atención este un pan relleno de guayaba de guayaba de guayaba pero papi el platanito que es de kiwi ah no este es de kiwi perdón este es de kiwi vamos a ver y luego le echan crema batida y yo le decía que gracias muy rico muy rico no yo lo regale y eso es delicioso el pan de este es el ahora si es de guayaba que quería probar yo voy a dejar es que la sopa tiene toda la carne donde yo te digo pollos mario que es la esquina ahí están delicioso para todos los panes tan ricos si no las escutas entre los pan de uno las almohadas los pancitos agridulces que nos gusta a nosotros y recuerden que si quieren comer unos panes al vapor y pasar un rato agradable acá en el barrio chino aquí con nuestros amigos de la cafetería Budapán la cafetería Budapán aquí pueden venir y comerse alguito un pan aquí están nuestros amigos aquí pues muchas gracias estamos en la Ciudad de México esta es la calle de Dolores aquí pueden venir si vienen a la Ciudad de México para comerse un rico pan al vapor relleno recuerden los originales en China llevan que si fricol dulce y cosas raras pero aquí en México lo acompañamos como nos gusta con cosas dulces y demás entonces recuerden ya saben pan al vapor cafetería Budapán cafetería Budapán entonces aquí estamos aquí se ve donde están los farolitos y aquí adelantito está la Alameda y la parte de Bellas Artes entonces muy rico muy recomendable y pues vale la pena y no está caro bueno algo muy gratificante y algo muy interesante que puede pasar cuando te dedicas a hacer lo que te gusta que es hacer videos es que cuando empiezas a tener gente que le gusta tu contenido gente que ve realmente tu trabajo que aprecia lo que haces eso es muy reconfortante cierto nosotros teníamos la oportunidad de conocer vía Instagram si no nos siguen en Instagram aquí dejamos nuestra cuenta de que un chico nos escribía por temas de la naturalización ahorita estando en una ciudad de 30 millones de habitantes nos encontramos a un suscriptor que nos saludó que nos reconoció y pues bueno gracias por tu hablar saludos ahorita vuelvo me gusta mucho este contenido y pues que se animan las personas que vean su contenido que compartan mucho mucho éxito y pues que buena coincidencia que chévere no de que estando tan lejos a cien mil cien kilómetros de Mérida y nos venimos a encontrar un suscriptor son las almas así es pues esto es uno de los datos interesantes de lo que ocurre cuando te dedicas a hacer esto y conoces a gente interesante pues así ya saben chicos pueden suscribirse al canal y pues también aquí vamos a dejar las redes sociales de nuestro amigo para que pues lo puedan conocer gracias hola me das un ramen frito? si soya, picante y agridulce? si que lleva katsu? soya, picante y agridulce esta es la picante, la agridulce y la soya vamos a probar un ramen un ramen es ramen frito tiene soya agridulce y picante esta picante esta picante esta picante esta picante $25 pesos es un ramen frito y bueno así es como finalizamos la estancia aquí en el barrio chino después de que probamos la comida los panes y los noodles fritos que están bien picosos si esta salsa esta bastante picosa así que si no le gusta mucho picor no le pongan de esa salsa exacto, entonces vamos a continuar nuestro trayecto y esperen lo que viene bueno, después de año y medio que ingresé mi trámite para la naturalización por fin me llegó la cita para que me den la carta de naturalización aquí ya tengo los documentos que me pidieron que trajera que es la cita impresa mi documento de residencia y un bolígrafo bolígrafo lapicero o lápiz como le digan en su país tinta negra o azul cuando salga ya les comentaré como es todo el proceso oficialmente mexicana aquí está mi carta de naturalización aquí está con mis datos mi foto etcétera etcétera al sonoro rugir del cañón de esta manera cumplíamos el objetivo del viaje hasta la ciudad de méxico ahora sí a disfrutar el regreso a casa gracias amigos gracias méxico y gracias vida continuamos el viaje y 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